¡Vamos con Cecilia Comar, acá representando a Papeloneras para esta Feria del Diseño 2022, para representar a Chubut. Digo, ¿cómo empieza esto? ¿Qué significa para vos estar acá? Primero es un orgullo bastante grande representar a la provincia, representar a la cordillera, porque básicamente la propuesta de juego y lúdica que tengo tiene que ver con mostrar el entorno en el que vivo. Así que está buenísimo traer un poco de cordillera para Buenos Aires. Hablabas un poco de la vincha previo al vivo, digo, ¿qué representa para vos esto? Los pajaritos en la cabeza, así concretos, tiene que ver con poner en escena un poco la metáfora de lo que es todo el proyecto, ¿no? Como tener una idea que aunque parezca un poco chiflada o parezca así como ridícula, bueno, llevarla adelante si es lo que uno cree, ¿no? ¿Cómo y cuándo nace Papeloneras? Y con qué objetivo también, ¿no? Sí, un poco, bueno, lo que te contaba es, desde que soy chica juego a esto, jugaba a esto, aprendí a hacerlo mientras jugaba y ya después de más grande, yo soy diseñadora gráfica, trabajaba en un estudio donde hacíamos ilustraciones profesionalmente para mi chica en video. Y, bueno, ahí aprendí a hacerlos en forma profesional. Después me mudé, hace 20 años vivo ahí en la cordillera y como que encontré algo que me gustaba mucho hacer, además del diseño, poder como compartir esta cosa del contenido que yo veía alrededor de mí, ¿no? Llevar el entorno. Así que se funcionaron las dos cosas, entre el diseño y el contenido patagónico. Mostramos un poco acá los productos que trajiste para, de la cerveza, digo, hay una variedad importante, ¿no? Hablábamos antes un poco de juegos, también hay un poco de adorno, de diseño. Hay una línea, o sea, en líneas generales está la Patagonia, después hay juegos, en este caso, como navideños. Y hay una cosa que te quiero mostrar que es muy linda, aprovechando que son los 100 años de la trochita, es una trochita para armar, que trae láminas donde vos podés armar la locomotora y los vagones. Y como todas las cosas siempre tiene una referencia, una guía de armado y, digamos, distintas, ¿no? Como necesitas distintas destrezas. Después los encastrás a todos y armás el tren, que no solo es un tren para jugar o decorar, sino que es la trochita en particular. Este, los chiquitos y grandes, gente de ferromodelismo, se escopan. ¿Dónde te encuentran, a pesar de, más allá de acá, de la feria en Capital de Ocú, si quieren adquirir estos productos? En el sitio, que es papeloneras.com.ar. Y si no, seguir en redes de Instagram o Facebook, ahí hay contacto. Una última. ¿Cómo es todo el proceso de venir hasta acá, no? Digo, Chubut ofrece la posibilidad de estar acá, pero el viaje, todo el tiempo que requiere esto. Bueno, es como, es muy lindo proyectarlo porque ya sabés que vas a venir a la feria, ya sabés lo que querés mostrar y después empezar a trabajar cómo poner la puesta en escena, ¿no? O sea, cómo vas a mostrar todas las cosas que vas produciendo. Allá en la cordillera es como que la parte de la creación, la idea, ir haciendo los prototipos, bueno, es como mucho más de adentro y de tablero. Y ahora viene como la parte de la fiesta. Esta es la parte de la fiesta donde salís a bailar. Con esa sonrisa, con esa alegría, quiero que mires a la cámara y le digas a la gente por qué deberían seguir, si quieren ser diseñadores, por qué tienen que seguir este camino. Porque realmente trae mucha felicidad, te hace encontrar un montón de cosas adentro tuyo de crear y sacar. Y creo que el diseño tiene que ver con crear lazos, crear puentes, ¿viste? Y está bueno relacionarse y crear puentes, entendernos, como llevar una idea y transmitirla con otro y al momento de compartirla es como se produce la ignición, ¿viste? La luz.